La verdad que estoy bastante satisfecho porque fue una operación de poco tiempo, bastante rápida y lo mejor de todo, que salió todo muy bien por lo que dijo el doctor, cero inflamación, cero molestia, entonces eso creo que es bueno para lo que se viene, que el proceso de recuperación. Ingresé ayer a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde ya estaba camino a pabellón para hacer intervención. Hablé con el doctor hoy y en la mañana pude hablar con él porque tenía mucha operación ayer a la tarde y la verdad que me dijo que salió bastante bien, mejor de lo que esperaba porque no había mucho que hacer sino que meter el perno correspondiente y que ahora se forme la callosidad para darle a la recuperación y bueno, me dio las indicaciones correspondientes para que saliera todo bien, para que todo esto fuera un éxito, así que estar tranquilo nomás, que es la parte importante ahora porque hay que descansar al menos una semana de reposo y eso significa que a veces uno se desespera un poco en casa, así que tratar de estar tranquilo. Bueno, ahora he tenido bueno el apoyo de mis compañeros, de muchas personas que están detrás mío, entonces eso me deja tranquilo, pero la tristeza siempre va a estar, considerando que, imagínate, justo estamos en el repunte del hígado, donde están mejorando las cosas en la parte futbolística y más encima he estado jugando el titular en una posición que me acomoda mucho más que el lateral, pero bueno, hay que hacerse la idea nomás que hay un plantel importante que está preparado para afrontar los compromisos y ahora me toca a mí apoyar desde afuera solamente. Sí, la verdad que mucho agradecimiento a todas esas personas que a veces tú no las conoces y te están dando una palabra de aliento, creo que eso también es muy importante para el jugador porque en esta etapa es un poco frustrante el hecho de saber que te estás perdiendo la parte linda del campeonato, que es como la mitad del torneo donde se puede decidir si vas a pelear el campeonato hasta el final o te trae en el medio, entonces creo que era un momento importante y le agradezco en verdad todas las palabras de apoyo, los saludos y los buenos deseos de cada uno de esos oyentes que están en las redes sociales y que lo han manifestado por radio o por Facebook, creo que de verdad se lo agradezco mucho.